Señores, el expresidente Donald Trump, en un evento que debería ser risas, buenas intenciones, decidió soltar toda su ira, y una que otra blasfemia en una cena benéfica en Nueva York que estaba repleta de sacerdotes. Hoy quiero que analicemos un poco los comentarios, sus insultos, y de qué manera incomodó tanto a la religión católica. Así que los invito a que se queden hasta el final del video, porque esto está muy interesante. Pues este pasado 17 de octubre, en la ciudad de Nueva York, tuvo lugar esta cena de Fundación Memorial Alfred Smith, este evento benéfico que se celebra desde hace, creo que décadas. Es muy conocido por ser en sí una noche de camaradería, de buen humor entre políticos de ambos lados. Normalmente, pues, es un momento en el cual los candidatos presidenciales se unen como para lanzarse bromas, se ríen el uno del otro, todo pues en nombre de la caridad, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión el expresidente Trump decidió arruinarlo todo. Históricamente, este evento ha sido, pues, un lugar para el esparcimiento, pero Trump, como ya es muy conocido por sus salidas inesperadas, llevó todo esto a un nuevo nivel. Esta cena se tornó un espectáculo de insultos, descalificaciones, algo que muchos asistentes, al menos no se esperaban, en un evento de este índole. Con Kamala Harris optando por no asistir a este evento para hacer campaña en Wisconsin, pues bueno, Donald Trump no se contuvo y decidió aprovechar esta oportunidad para, pues, atacarla. Antes de profundizar en sus palabras, yo creo que también es necesario que hablemos un poco sobre lo que significa realmente este evento, ¿no? Porque creo que su tono fue algo muy inusual. Esta cena de Fundación Memorial ha visto a presidentes, a candidatos de diferentes partidos, hacer chistes entre ellos desde 1945. O sea, es un momento para mostrar que a pesar de diferencias políticas, hay un compromiso común con el bienestar de la comunidad. Pues bueno, Donald Trump tomó el micrófono y rompió con toda esta tradición de muchos años. En lugar de intercambiar comentarios sarcásticos con alguno que otro oponente demócrata, como se esperaría, pues, lanzó un ataque directo a Harris, quien, como les dije, pues estaba en Wisconsin. La vicepresidenta dejó a Trump con el campo prácticamente libre para estos comentarios despectivos. Y eso, pues, lo encendió aún más. Es muy interesante notar que, a pesar de que Trump fue el primero en romper la tradición al no asistir a la entrevista de 60 minutos, se siente con derecho a criticar a otros por lo que él considera como una falta de compromiso. Bueno, durante este discurso, no se detuvo. Dijo esto, Nunca me ha gustado la gente con la que he competido. Y cuando eso sucede, pasan muchas cosas malas. Bueno, en aquel momento, pues, todas las personas que estaban ahí se quedaron atónitos, se quedaron en silencio. Ya de entrada, esto demuestra que a Trump prácticamente no le importa donde se encuentre. Él simplemente va a soltar lo que pasa por su cabeza. Pero la parte creo que más reveladora de su discurso fue cuando dijo que Harris era mucho peor que Biden. We're almost at length. I know many of them, and it's not a pretty picture. It's not a pretty picture. The two candidates for president are supposed to exchange good-natured barbs. And, you know, we get along very well. I didn't like Biden very much, and now I like him quite a bit, you know. And now I say that she's much worse than him. He was a much better candidate than her, actually. And when we hopefully win, dispose of her, I like her a lot. But right now I can't stand her, it's true. I can't stand her. O sea, se puede sentir la frustración en sus palabras. Casi como si estuviera tratando de encontrar un punto débil en la estrategia de su oponente. O sea, ¿es esta agresión realmente alineada con lo que quieren sus seguidores? Bueno, pues, luego de este ataque, siguió arremitiendo, ¿no? Dijo que Harris, si realmente hubiera querido asistir, debería haberlo hecho con un ofrecimiento atractivo. Que si realmente quería que la vicepresidenta Harris aceptara su invitación, supongo que debería haberle dicho que los fondos serían destinados a rescatar a saqueadores en Minneapolis. Y que ella seguramente iba a estar ahí. Una total locura. Donald Trump está jugando con fuego, mis amigos. Y no solo lo digo por esta escena. Su estrategia parece ser atacar oponentes con todo lo que tiene. Lo que podría funcionar en su favor entre sus bases, también puede llegar a votar a los votantes indecisos. Alejarlos completamente. O sea, ¿realmente cree que estos ataques van a acercarlo a la Casa Blanca? Sin duda, pues, esto es para analizarlo de fondo. Algunos analistas ya vienen argumentando hace tiempo que este tipo de discurso que tiene Donald Trump podría estar señalando que hay un desespero en su campaña. Estamos hablando que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Ya muchos se preguntan si estos ataques realmente van a resonar en un electorado que está cansado de la polarización. Lo que es fascinante es cómo otros candidatos manejan las situaciones similares, ¿no? O sea, mientras algunos optan por el humor y la camaradería, Donald Trump elige el ataque directo. O sea, ¿ese es el camino correcto o solo lo está llevando un callejón sin salida? Bueno, luego de esta escena las reacciones no se hicieron esperar, ¿no? La prensa, las redes sociales, todos estallaron en comentarios sobre lo que se considera un comportamiento poco apropiado para un expresidente en un evento benéfico. Hubieron memes, por supuesto comenzaron a aparecer en cuestión de minutos, etc. Bueno, muchos internautas criticaron su comportamiento, sugiriendo que en esta ocasión se había pasado de la raya, ¿no? Otros, obviamente, sus seguidores, lo aplaudieron, viéndolo como este ejemplo de autenticidad. Al parecer, pues ahora insultar a todo el mundo es ser auténtico. O sea, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para poder seguir aguantando las locuras de Donald Trump? Hay unas encuestas que se hicieron para ver qué piensa la gente, ¿no? Y algunos mencionaron que aunque no estaban de acuerdo con sus comentarios, apreciaban su valentía, ¿no? Al decir lo que piensan. Pero, o sea, esto es suficiente como para ganar estos votos en las elecciones. Entonces, porque eso, señores, es lo que a la hora de la hora, pues, más importa, ¿no? Luego de esto lanzó un comentario que realmente fue bastante controvertido, ¿no? Porque se dirigió a los sacerdotes que estaban presentes y dijo esto. Católicos tienen que votar por mí. Recuerden, es mejor que recuerden que yo estoy aquí y ella no está aquí. Cuando haces, muchas cosas malas suceden. Y estamos haciendo bien. Por cierto, los votos están empezando a venir. Tienes que salir y votar. En católicos tienes que votar por mí. Solo recuerden. Lo mejor recuerden que estoy aquí. Y ella no. Podría haber hecho eso también. Yo también podría haberlo hecho. O sea, se refiere por no haber ido a este evento. No me importa si esto es comedia o no. Literalmente lo dijo ante la multitud de sacerdotes. Mis amigos, pues prácticamente Donald Trump, a pesar de que sintió que estaba cómodo, ¿no? Un lugar safe, como dicen muchos. Estaba ante una multitud de católicos y prefirió insultar, atacar, palabras con pura blasfemia. Y luego, pues, salió a decirles que los católicos deberían votar por él. Si ya no sé hasta qué punto Donald Trump, pues, va a dejar de medir sus palabras. Pero bueno, pues, como hemos visto, Trump se lanza con todo en los eventos, ¿no? Lo que normalmente se espera que sea más ligero y amigable, termina siendo todo lo contrario. Ya sus palabras vienen levantando muchas cejas y han dejado a muchos preguntándose si es que esta estrategia lo llevará más lejos o si simplemente acaba de hundirse en estas elecciones. Pero bueno, quiero saber cuál es tu opinión, ¿no? ¿Crees que los ataques de Trump lo acercan a la victoria o lo alejan de su base de votantes? Déjame tu comentario aquí abajo. Y no olvides suscribirte, darle un like, compartir este video con tus amigos, para que todo el mundo esté al tanto de las locuras del mundo de Trump. Hasta la próxima. Y señores, que la política no los vuelva locos. Gracias. 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 Gracias.